Estimado estudiante, la Universidad Técnica Particular de Loja le da la bienvenida a la unidad 2 del módulo de eficiencia energética en instalaciones eléctricas 1. Al finalizar esta unidad será capaz de analizar el estado de las instalaciones de baja tensión de edificaciones en el marco de la normativa vigente. Esta unidad tiene una duración de dos semanas. La primera semana estudiará las mediciones de la energía eléctrica. En la segunda semana se abordará la seguridad de las instalaciones eléctricas. Hasta pronto. Les deseo muchos éxitos.